En Argentina nací, tierra de Diego y Leonel De los pibes de Marvina que jamás olvidaré No te lo puedo explicar, porque no vas a entender La final es que perdimos, ¿cuántos años la lloré? Pero eso se terminó, porque en el maracaná La final con la azúcar la volvió a ganar, papá Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar Quiero ganar la tercera Quiero ser campeón mundial Y al Diego En el cielo nos podemos ver Con Don Diego y con la toca Alentándolo a Leonel Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar Quiero ganar la tercera Quiero ser campeón mundial Y al Diego En el cielo nos podemos ver Con Don Diego y con la toca Alentándolo a Leonel Y ser campeón es otra vez 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 Y ser campeón es otra vez